¿Cómo te llamas vos? ¿Y vos? ¿Y vos cómo te llamas? Felipe Emanuel ¿Cómo? Felipe Emanuel Felipe Emanuel ¿Qué tenemos acá? Muchas gracias ¿Andabas a caballo? ¿Ahora de mañana o no? ¿Te vas con tu papá? ¿A caballo? Buenas ¡Qué divino! ¿Vamos a sacar una foto? ¿Nos sacamos una foto los tres? Vení cabeza, vení Felipe Luis, los más jóvenes acá de Salsa Caballo entregando una plaqueta Sí, sí, la verdad que es una cosa muy linda que se siga la tradición me estuvieron llamando en estos días que querían venir les dije, bueno, si no nos juntamos mucho, si no nos amontonamos está muy bueno ya vendremos si todo sale bien el año que viene ya con el desfile que nos tiene acostumbrados que tantos años hemos venido acá ¿Va a venir a caballo con la vuelta? ¿Cómo viniste? No sé, no sé, hicimos una muy linda acá en el parque, me acuerdo con asados y a veces cuando puedo pero ahora tengo otras obligaciones me encanta, me encanta lo que pasa es que el tiempo del caballo es un tiempo más lento, más humano, de otro ritmo y en esto uno tiene que andar siempre al trote ¿En cuánto llegaríamos a la normalidad, presidente? ¿Perdón? ¿En cuánto llegaríamos a la normalidad? y decir una fecha es arriesgar lo que sí creemos es que sobre mediados de julio vamos a estar en aproximadamente dos millones de segundas dosis eso ya sería un adelanto importante ustedes están siguiendo esta semana los números estamos lejos de estar bien pero hay una proyección así que esperemos que siga ese ritmo y ojalá se acelere con la vacunación